¡Oh! Y échale al chalet, pero con ganas Estamos juntos como nunca y ahora nada nos va a separar Así le digo yo, mis compañeros no se quieren desanimar Y ya empezamos estas cosas, igual tenemos que continuar Yo no le encuentro así sentido un poco al vente y luego para atrás Porque para atrás Y echándole con ganas, la familia Hernández Pero resulta que nos viene a dar la gana de superar No se conforme con lo que haga, no me puedo yo imaginar Estoy contento con la vida, no le encuentro nada mejor Que vivir y aprovechar, mientras más es mucho mejor Estamos juntos con mis combos buscando siempre cómo avanzar Así nos miramos siempre juntos, qué manera de trabajar A ver si sale alguna cosa, como a poco nos ha de pasar Pero al final todo se arregla, que sea más fuerte, no desmayar ¿Por qué desmayar? ¡Gózala! ¡Gózala! Pero resulta que nos viene a dar la gana de superar No se conforme con lo que haga, no me puedo yo imaginar Estoy contento con la vida, no le encuentro nada mejor Hay que vivir y aprovechar, mientras más es mucho mejor No se conforme con lo que haga, no me puedo yonovar No se conforme con lo que haga, no me puedo yo Que lo haré, no me puedo yo ¡Gózala! Gracias por ver el video.